Se trata del cuarto desembolso para el periodo de abril y mayo con una inversión de 71.940 dólares destinados a 120 propietarios de viviendas afectadas por la cárcava de la residencial Santa Lucía de Ilopango. Nosotros cada mes hemos ido incluso por adelantado, estos corresponden al mes de abril y de mayo, así que bueno nosotros con esto estamos cumpliendo también una de las promesas que le hicimos a las familias de Santa Lucía, que no las íbamos a dejar solos, sabemos que esa cárcava era una cárcava inmensa, sabemos que esa cárcava también es una muestra y un ejemplo de la negligencia de los gobiernos anteriores y bueno nosotros dijimos a las familias de Santa Lucía que no las íbamos a dejar solos. Este es el aporte económico que Gobernación ha gestionado para apoyar a las familias afectadas mientras se realizan las obras de mitigación en la cárcava, el cual se abona al subsidio que entrega el Fondo Social para la Vivienda. Las autoridades entregarán una contribución mensual de 300 dólares hasta por 12 meses, también apoyarán a las familias que estaban en calidad de inquilinos u ocupantes de las viviendas con una contribución de 600 dólares. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.